La Casa Creativa, conversaciones paralelas. Bienvenida, bienvenido a esta serie de entrevistas con creadoras y creadores de Latinoamérica que nos mostrarán su trayectoria como referentes de la zona. Haremos una metáfora de los usos de una casa común para adentrarnos en su vida y obra. La Casa Creativa Se oye la voz de alguien que está cantando y hablando. A propósito de la ópera hay gente que nace para ser teatral, desde niños se les ve. La inspiración es una palabra que ya no debería de usarse. Porque en todo caso, Picasso era inspirado todo el día. Yo podría decir que estoy inspirado todo el día. Hasta de noche, estoy de noche, estoy temando. Estoy yo cuando me acuesto, estoy pensando en el proyecto que voy a hacer en el otro día. Y de hecho, gran parte ya lo está resolviendo. Y en la mañana yo me levanto y ya sé lo que tengo que hacer. Esa es la inspiración, no tiene nada que ver. Es un cuento que inventaron los poemas desde la época, desde el comienzo de siglo. Porque se emborrachaban, consumían drogas. Entonces, pintaban cuando se sentían con ganas. Después de pasar la resaca. Pero, era una palabra. En cambio, no hay inspiración, no hay disciplina. El trabajo este es de una disciplina. Y la escritura es disciplina. Yo te he conversado mucho con Mario Vargas Llosa. Porque hemos coincidido en Quito. He estado en Centroamérica. Bueno, no fue mi segundo hogar en los tres amigos entrañables. Que hasta ahora, inolvidables, ¿no? Como hermanos. Tuve el privilegio de conocer a hombres y mujeres muy solidarias. Muy cariñosos. Que han sido mis amigos toda la vida. Y nos hemos emparentado a través de los niños. Esa es madrina de mi hija Lilian. Y se escuchía. Mira, el arte no es una carrera. Quítate esa palabra de la boca, me da rabia. El arte no es una carrera. El arte no es un oficio. No es ni siquiera una profesión. Es una pasión. Si no la tienes, dedícate a otra cosa. Tienes que estar apasionado. Esa es la palabra. Carrera. Esa es. Diotezio de corriente a terra. Y me lo expliqué a la selva. Vivir como bogano. Dos años sin zapatos. Con un machete en la mano. Y aprendí a sembrar café. Té. A podar árboles. Y luego terminé esa experiencia. En los aserraderos cargando. Cargando este. Madera. Una cosa bien pesada. Enamorado de la selva. Sin zapatos. Con un pantalón corto. Y a veces sin camisa. Por un recalor que hace. Y no me quería venir. Pero. Regresé. Y para suerte. Mía. Fueron tres periodistas de caretas. Pepe Adol. El negro. Ocero. Y un muchacho. Velázquez. Que murió muy joven. Ocero. Ocero. Y yo lo estaba. Viejo. El creola. De rama magisterial. Ocero. Y Pepe Adol. El escritor. Rojo en caretas muchos años. Que han muerto hace poco. Íntimos amigos. Y Tamariz. Creo que también estuvo ahí. Taco Tamariz. Está vivo. Y me vieron. En Tingo María. Y había hecho una exposición. Y publicaron una página en caretas. Es excepcional. Cuando llegué acá era famoso. Y entonces. Me volvieron a dar la beca. Porque debían de haberme expulsado. Con Manuel me mandó un mensaje. Y me volví a incorporar a la escuela. Y la escuela estaba en mejor condiciones. Las becas ya duran 50 soles. Si no casi 500 soles. Pero eran selectivas. Para 20. Máximo. Entonces después ya todo se forbió.